Este día 18 de abril recordamos el nacimiento y vida de Barbara Hill. Nació el 18 de abril de 1922. Falleció el 26 de enero del año 2017. Barbara Hill fue una actriz estadounidense conocida por su papel de secretaria de la CAU en la serie de televisión Mary Mason, ganando en ella un premio Emmy en 1959 por mejor actriz de reparto en una serie de drama. Repitió el papel en 30 películas de Perry Mason hechas para televisión. Barbara Hill nació en Decalde, Illinois, de Wilma y Luther Ezra Hill, un jardinero paisajista. Tenía una hermana llamada Juanita por quien se nombró a la hija menor de Hill. La familia era de ascendencia escocesa e irlandesa. En 1940, Hill fue miembro de la última clase de graduados de la Rockford High School en Rockford, Illinois. Luego asistió a la Academia de Bellas Artes de Chicago, planeando ser artista. Su carrera como actriz comenzó en Chicago cuando comenzó a modelar para pagar su educación. Hill se mudó a Hollywood en 1943 y bajo contrato por la RKO Radio Pictures hizo su primera aparición en pantalla sin acreditar en Bad Day de Gilder's Lip. Continuó haciendo pequeñas apariciones no acreditadas en películas hasta su primer papel acreditado junto a Frank Sinatra en Hider and Hider de 1943, incluso cantando con él la película. Hill tuvo papeles protagónicos en películas como West of the Peckles de 1945. En 1946, Lady Luck junto a Robert Young, en lo que describió como su primer estrellato completo, y su quinta película La Ventana de 1949. Recibió excelentes avisos por su interpretación coprotagonista junto a Larry Parks en la biografía musical Jelson Sinks Again de 1949. Ella y Park se unieron para películas posteriores. Hill estaba considerando retirarse de la actuación cuando aceptó su papel más conocido como la secretaria legal de L.A. Street en la serie de televisión Perry Mason, protagonizada por Raymond Burr como el personaje principal. El programa duró nueve temporadas desde 1957 hasta 1966 con 271 episodios producidos. El papel le valió a Hill un premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie dramática. La actividad de Hill en la radio era limitada. Apareció en un episodio de Voice of the Army de 1947. La carrera de Hill se vinculó inextricablemente con la del coprotagonista de Perry Mason Burr. Su última aparición en pantalla fue un documental biográfico de televisión sobre Burr que se emitió en el año 2000. Hill murió a los 94 años en su casa en Chermack, California, el 26 de enero del año 2017 por complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está enterrada en el Forest Law Memorial Park en Hollywood Hills junto a su marido. Esto fue parte de la vida e historia de Barbara Hill en el aniversario de su nacimiento este día 18 de abril.